La ciudad de Chiclana participará el próximo sábado 28 de marzo de 8 y media a 9 y media en la iniciativa La Hora del Planeta de WWF con el apagado del alumbrado público de toda la ciudad. La Hora del Planeta 2020 servirá para demostrar que la naturaleza importa y que juntos somos parte de la solución al cambio climático y a la pérdida de naturaleza. Después de muchos años de trabajo en todo el mundo, la transición ecológica está en marcha. Gobiernos, ciudades, ciudadanos y empresas están empezando a movilizarse y miles de iniciativas en favor del clima y la naturaleza se están produciendo. Pero se necesitan, según los organizadores de esta iniciativa, más ambición y más rapidez ya que el cambio climático y la pérdida de naturaleza combinadas ponen en peligro la calidad de vida y de las generaciones futuras, por lo que es urgente actuar unidos y ahora, según han apuntado. La Hora del Planeta de WWF pretende volver a que cientos de miles de personas de todo el mundo, empresas, gobiernos y centros educativos unan sus voces en defensa del medio ambiente, apostando por ser más eficientes y autosuficientes en el uso de la energía y por moviéndose las energías limpias para lograr, de esta manera, reducir el nivel de emisiones de CO2. Por ello, con el compromiso de difusión de la iniciativa y siendo igual de ambiciosos que en años anteriores, el Ayuntamiento de Chiclana realizará un apagado total del alumbrado público, lo que evitará un consumo energético aproximado de 1.700 kWh o un consumo equivalente a 545 viviendas, gracias a que contamos con un sistema de telegestión en los cuadros de alumbrado. Si esta actuación se llevará a cabo en el total de los hogares del municipio, el ahorro energético equivaldría aproximadamente a 177.352 kWh, evitándose la emisión de 35 toneladas de CO2 que requeriría para su absorción la acción de 1.773 árboles. Un año más, se invita a todos los chiclaneros y chiclaneras a participar en la iniciativa, comprometiéndose con pequeñas acciones para llevar un modo de vida más sostenible por un futuro en el que los seres humanos vivan en armonía con la naturaleza.